Música Muy interesante todo, ¿verdad? Pues lo que estamos a punto de ver, estamos seguros de que os va a encantar. Vamos a ver una jornada de anillamiento científico desde dentro. Y para ello tenemos a Andrea Funer. Buenos días. Hola Andrea, ¿cómo va la jornada? Pues por ahora va bastante bien. El tema de anillamiento científico es un estudio un poco desconocido para la sociedad en general. ¿En qué consiste y qué importancia tiene desde un punto de vista medioambiental? Bueno, pues realmente el anillamiento es un estudio de las poblaciones de aves que consiste en la aplicación de una anilla normalmente metálica en la pata de la deliva. Y principalmente su importancia radica en que las aves son un excelente indicador del estado de conservación de lugares concretos en los que estamos, en este caso en los hartos. Por lo que su conocimiento nos puede dar esa información para conservarla mejor tanto a la aves como a su naturaleza. ¿Qué aspectos de la biología de las aves podemos conocer? La verdad es que el anillamiento convencional, a diferencia de otros métodos más sofisticados, nos proporciona una información mucho más concreta de la ave en cuestión. Por ejemplo, aspectos como parámetros físicos, como el grado de acumulación de grasa, de músculos, o incluso el sexo, la edad del ave, o datos biométricos como la longitud del ala, la longitud del tarso, el peso, o incluso el estado reproducto del ave y si tiene un parásito. No sabía que se podían obtener tantos datos sobre la ave. Nos preguntamos quién podrían hacer este tipo de jornadas y dónde. A las jornadas pueden asistir cualquier persona. En el caso de anillar, lo tiene que hacer legalmente una persona capacitada para ello, como un anillador experto. En este caso, los hartos de elegido, como está Mariano, que es el anillador experto, siempre que esté supervisando, pueden actuar otros anilladores en formación de forma legal. En cuanto a dónde, se puede realizar en cualquier comunidad autónoma que disponga de un permiso especial para anillar para ello, a excepción de las reservas naturales, como en este caso en Andalucía, puede ser la reserva natural de Punta Antina, Sabinar, o la albufera de Adra, donde se necesita un permiso especial. Imaginamos que las especies de aves estudiadas dependerán también de los distintos ecosistemas en los que se realiza en la jornada. En el caso de este entorno natural, ¿qué aves podemos esperar encontrar? En los hartos de elegido, en esta especie, podemos encontrar una combinación de especies reproductivas en la zona, como la bobilla común, el gorrión común, el mirlo común, el serín verdecillo, con otras que están en paso migratorio, como por ejemplo el alcaudón común, el mosquitero musical, el mosquitero común, entre otros. Y en el aspecto personal, ¿cuál es el ave que ha anillado, qué más huellas te ha dejado y por qué? Pues en concreto fue aquí, en los hartos de elegido, este pasado invierno, donde nos cayó en las redes intorcicuellos eurasióticos. A mí me sorprendió muchísimo porque no sabía que en esta zona pudiese haber especies de la familia de los pájaros carpintaros. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención fue el revuelo que causó en la gente, tanto en las anilladoras como en personas, en transeúntes que pasaban por aquí, que se echaron la mano a la cabeza porque no es típico encontrar un pájaro de esos, es muy difícil encontrarlo. Por lo que da mucho que pensar porque esta zona, a pesar de ser como una zona que pasa desapercibida, tiene un valor extra añadido. ¿Cuál es ese ave que más te gustaría estudiar desde cerca? Pues para hacerte sincera, una de las inquietudes que tengo actualmente es el anillamiento, el estudio cercano de especies acuáticas, como las cochas, las cicoñuelas, etc. Pero, sin embargo, otra de las aves que siempre me han resultado muy atractivas y siempre he querido anillar han sido los abejaros.